Por qué te vas Sin tu amor, ¿qué será de mí? Ya un sol no habrá como el de ayer Ni un cielo azul, ni un atardecer Ya no debes si tú te vas Amaneces, jamás ¿Qué voy a hacer si todo ha muerto? Si para mí ya no hay bien ni mal El mundo está sin ti, desierto Sin tu amor, todo me da igual Ni el más allá, me importa allá Tú eres el fin y la eternidad Todo se irá para los dos ¿Y qué darás? ¿Qué voy a hacer si tú me dejas? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer si tú me dejas? ¿Qué voy a hacer si tú me dejas? Déjame Apura, anda y déjame 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 Que tengo que partir Que tengo que partir Sí, pero déjame Sí, pero déjame Sí, pero déjame Déjame Que tengo que partir, pide tesoros, pide una estrella, pide la luna, pero antes de eso, déjame, apura, anda y déjame, déjame. Que tengo que partir, pide el mundo, pero déjame, déjame, anda déjame y lo conseguiré. Quiereme Quiereme muy fuerte amor, quiereme con la fuerza de un gran ciclón, Quiereme con tanto ardor, como tiene en sus rayos el mismo sol. Piensa en mí con ilusión, como en un sueño azul hecho realidad. Quiereme muy fuerte amor, como si fuera el fin de la humanidad. En tus brazos yo quiero estar, y poder así contemplar, desde cerca esa cara de ángel que tienes tú. Y al mirarte llenarme los ojos, amor de luz. Quiereme muy fuerte amor, júrame que me estás adornando así, yo soy todo para ti, porque soy parte ya de tu corazón. Quiereme muy fuerte amor, júrame que me estás adornando así, yo soy todo para ti. Quiereme muy fuerte amor, júrame que me estás adornando así, yo soy todo para ti, porque soy parte ya de tu corazón. Quiereme muy fuerte amor, júrame que me estás adornando así, yo soy todo para ti. Quiereme muy fuerte amor, que me estás adornando así, yo soy todo para ti. A bailar, a bailar, a bailar el tuit A bailar, a bailar, a bailar A bailar el tuit A bailar el tuit Con tu cara bonita yo me encontré Si tu vienes a casa a bailar el tuit No me pidas que salga, me encontrarás Bailando el tuit Y aunque tu no lo presientas Yo te voy a enamorar Y con besos y paciencia Yo te enseñaré a bailar A bailar, a bailar, a bailar el tuit A bailar, a bailar, a bailar el tuit A bailar, a bailar, a bailar A bailar el tuit A bailar, a bailar, a bailar A bailar el tuit A bailar, a bailar, a bailar ¡A bailar el fin!